nuevo vídeo bienvenidos a un nuevo directo vamos a seguir con final fantasy 7 ya que lo habíamos empezado pero no lo habíamos seguido así que así que vamos al lío de montepío y a ver si le damos, he empezado un poquito tarde vale lo sé, lo sé, sé que empezó un poquito tarde pero pero bueno que le vamos a hacer vamos a ver si se escucha bien todo se escucha la música muy alta la música se escucha muy alta a poner al 5 a ver ahora queda abajo de 5 como se escucha en comparación si se escucha mucho mucho más bajo vale pañal de control todo perfecto todo genial y nada vamos a empezar vamos a ver qué tal la vaina loca y qué estábamos haciendo estábamos en la misión vamos a salir a ver no encontramos el escondite claro confiamos en ti por el redactor supongo que tenemos que ir por aquí tenemos que ir al redactor otra vez el redactor vamos a ir por aquí No, 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 para acá, para acá. No, 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 para acá, para acá. ¡Pé, pé, pé! ¡Maipe, com! Vale aquí tú no pinta con Claude vale, Tifa sube yo creo que es por aquí vale, nos está volviendo a dar el fly en derribo Tifa, papá Zephyroth fue Zephyroth quien te hizo esto, ¿no? Zephyroth soldado, reactores de marco, Shinra, todo los odio a todos ellos ¿el Zephyroth mató al padre de Tifa? adicta ese hombre, contrólate ¿te encuentras bien? ¿Tifa? no, olvídelo, vamos, daos prisa vale pues venga, vámonos cagándole ese de aquí vámonos cagándole este de aquí ah, tengo que subir no creo que me pase nada, ¿no? por no guardar no creo que me venga ahora un superboss o algo así vale, curamos a Tifa 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 152 le quitamos ¿Cómo va eso? Muy buena Darío, acabo de empezar ¿Qué tal, tío? Vale, tenemos bastante dinero Aquí no hay nada Vamos a subir Hostia, ojito, cuidado Magia, rayos Aquí ¿Dónde lo has? ¿Dónde lo estás jugando? ¿En Play 4? Estos jugando en Play 4 Buah, 144 Que es la primera vez que lo juego No lo había jugado nunca Basura letal Vale, que es basura letal Elemento, basura letal Magia, no ¿En materia? Puede ser Relámpago, no ¿Puede ser materia en barrio? No Tampoco Joder, tío Tengo que irme a cenar Venga, tío Pues nos vemos ahora O cuando tú quieras Vale, pues venga No, para Vale, vamos para arriba Vale, vamos para arriba Supongo que nos tenemos que ir A ver, vamos para arriba Vamos para arriba Y nos vamos Ah, no Hola A ver, dale Sí, he encendido Pues sí, sí Sí funciona Sí funciona Venga A ver, ¿esto qué es? Éter ¿El éter qué es? Voy a probarlo Aquí Ah Puntos de magia, ¿no? Vale, vale, vale El éter son los puntos de magia Venga Venga Venga, lá Venga ¿Vale? 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 Vale, dice Jessy dijo que tenemos que pulsar todos los botones al mismo tiempo. Vale, intentamos de nuevo. Ahora sí. ¿Vale? Pues venga. Sigamos. Vale, vamos a guardar aquí el triángulo y guardamos. Perfecto, pues venga, sigamos. Por aquí. Hostia. ¿Una trampa? ¿Los soldados de Shinra? Pues parece ser que sí. Maldición. ¿Qué diablos ocurre? Una trampa. Voy a ver que es una trampa. Dice presidente Shinra. ¿Por qué se encuentra aquí el presidente? Entonces vosotros debéis de ser los de... ¿Cómo se llamaba? Avalancha. No lo olvides. ¿Y tú eres el presidente Shinra, eh? ¿Largo tiempo sin vernos, presidente? ¿Mucho tiempo sin vernos? Ah, tú. Eres el que abandonó soldado y se unió a Avalancha. Sé que has estado expuesto a Mako por tu mirada. Dime, traidor. ¿Cómo te llamabas? Claude. Disculpe que le pregunte, pero no se puede exigir que recuerde el nombre de cada persona. A menos que se haya convertido... A menos que te hayas convertido en otro Sephiroth. Sí, Sephiroth. Era brillante. Quizá demasiado brillante. ¿Sephiroth? Aliado con todo esto. Este lugar va a estallar con un buen bang. Muy pronto. Justo lo que merecéis. Y tamaño de desperdicio... Y tamaño de desperdicio de buenos fuegos artificiales. Solo para libreros de sabandijas como vosotros. ¿Sabandija? Eso es todo lo que puedo decir, sabandija. Los sinras sois sabandijas que exterminan el planeta. Y eso te convierte en el rey sabandija, así que cállate gusano. Estás empezando a aburrirme. Soy un hombre sumamente ocupado, así que... Así pues, si me disculpáis, hay una cena a la que debo atender. ¿Una cena? No nos pingas con esas. Ni siquiera ha empezado todavía... No ha empezado todavía contigo. No obstante, hice los preparativos buscando un compañero de juegos para todos vosotros. ¿Qué ruido es ese? ¿Qué demonios es eso? Mira, a rompeaire, el soldado del Tecno. Fue creado por nuestro departamento de desarrollo de armas. Estoy convencido de que los datos que traerá de vuestros cadáveres no serán de gran utilidad para futuros experimentos. Un soldado automata. Presidente, si entra ahora, si me disculpáis. Aguarde, presidente. Venga, Claude, teníamos que hacer algo con él. Voy a ver. ¡Socorro, Claude! ¿Esta cosa es minero de soldado? De ninguna manera, no es más que una máquina. Me importa un bledo o lo que sea. Voy a detenerlo. Vamos a ver qué tal el bicho este. Vale, atacar. Claude cura a Barret. Y esta y él. Hace hielo. Le hago 26. Una puta mierda. Claude hace rayo. Barret ataca. Y Tifa ataca. 78. Vale. Fua, la ha matado, chaval. Vale. Vale, explota. Tifa. Pero bueno. Va a estallar. Vámonos, Tifa. Barret. Es que no puedes hacer algo. Ni una maldita cosa. Claude. Por favor, no te mueras. No puedes morirte. Hay todavía cosas que quiero decirte. Lo sé, Tifa. Vas a recordarte. Tienes que ser fuerte. No sé si puedes resistir. Tienes que ser fuerte. Ocupad el botón mismo. Yo estoy bien. Pero cuidad, Tifa. Bien. Lamento todo esto. Deja de hablar. Y esto, piripón, fuera esto. De acuerdo entonces. Nos vemos. No. 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 Estás bien. ¿Me oyes? Sí. Entonces atrás podrías pasar con las rodillas despellejadas. ¿Qué significa entonces? ¿Qué tal ahora? ¿Puedes levantarte? ¿Qué quiere decir con entonces? ¿Por qué no ahora? No te preocupes por mí. Ocúpate solo de ti mismo. ¿Puedes moverte? Lo intentaré. Lo intentaré. Oh, se ha movido. ¿Qué tal eso? Tómalo con calma poco a poco. ¿Hola, hola? Lo sé. Oye, ¿quién eres? Hola, hola. ¿Qué cojones? Es la de... Es la pava que vendía flores, ¿no? Esto es una iglesia en los Worldviews de Sector 5. De repente caíste de arriba, de verdad que me asustaste. Todo se ha hecho ñicos. El techo y el macizo de flores deben haber amortizado caída. Tienes suerte. Pues no vea qué hostia. O sea, ¿me estás diciendo que me he caído desde una puta torre y que el techo y la florecita han amortiguado la pedazo de hoja que me he pegado? ¿Hola? ¿Hola? No tiene ningún sentido. Maciza de flores, ¿es tuyo? Lo siento. No pasa nada. Las flores aquí son bastante resistentes porque es un lugar sagrado. Dicen que en Midgard no crece ni la hierba ni las flores, pero por algún motivo las flores sí. Me encanta este lugar. Y dice que lo pudo muy bien. Ha seguido la cinemática. Vale, 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 pues venga. Pues nos vamos de aquí entonces, ¿no? Vale, tengo full vida. Vale, pues venga, vámonos. Bueno, vamos a hablar con ella, ¿no? A ver si se quiere venir con nosotros o algo. Espérate. Tú, tía, pues ya nos peleamos. Ah, vale. ¿No te acuerdas de mí? Sí, me acuerdo de ti. Nunca te he visto antes. Claro, esta chavala es la de las flores. Sí, me acuerdo. Vendía flores. Eres el borracho del suburbio. No, hombre. Vendía flores. Dice, hoy, estoy tan feliz, pero no me compraste flores. Joder, macho, ahora me está vendiendo aquí. Bien, de acuerdo. Dime, ¿tienes materia? Toma. Toma. ¿Cocaína? Sí, un poco. Hoy en día se puede encontrar materia en cualquier parte. Pues ya ves, aquí en la esquina se quiere. Pero la mía es especial. No sirve para absolutamente nada. ¿Para nada? Probablemente es que no sabes cómo utilizarla. Ni puta idea. Sí que sé. Lo que pasa es que no funciona. Tenerla me da seguridad. Eras de mi madre. ¿Qué? Está muerta. Me apetece hablar. Me apetece hablar. ¿Te apetece a ti? Después de todo, aquí no tenemos de nuevo... Aquí estamos de nuevo, ¿no? No me importa. No tengo nada de qué hablar. Bueno, no me importa. A ver qué me vas a contar. Espera aquí. Tengo que echar un vistazo a mis flores. Será un minuto. Pero bueno. Se ve bastante, bastante bien el juego. Os lo digo en serio. Se ve muy bien para la época que era, tío. Increíble. Y ya, venga. Media hora. Solo un poco más. Vete a tomar por culo. Ahora que lo dices... No nos conocemos, ¿verdad? Me llamo... Aeris. Pues Aeris. Yo soy Aeris, la florista. Me alegro de conocerte. De nada, hija. Opa, yo sé que ni. Mi nombre es Claude. Yo hago un poco de todo. Oh, un criado para todo. Sí, hago lo que hace falta. Eres tan divertido. ¿Qué es tan divertido? ¿De qué te ríes? Perdona, solo... ¿Qué sepado? Lo siento, error mía. ¡Club! No me dejes que se te acerque. ¿Qué pasa? ¿Tú quién eres, gilipollas? Dime, Claude. ¿Has conseguido... ¿Has ido con la espalda alguna vez? ¿Tú haces todo, no? Sí, hombre, claro. Sí, eso es. Entonces saca de mi key y llévame a casa. De acuerdo, lo haré. Pero te costará algo. Bien, pues veamos. ¿Qué tal si salimos juntos una vez? No sé quién eres, pero... ¿No me conoces? Te conozco. Oh, sí, te conozco. Ese uniforme... Calla, es pie de Shinra. Reno. ¿Lo quieres fuera? Si no luchas aquí, vas a destrozar las flores. Y se va. La salida está aquí detrás. Vale. Al trabajo. Y no pisen las flores. Vale. Venga. Vamos a subir para ver lo que hay. Ya veo. No parece que vayan a dejarnos escapar. ¿Qué haremos? No podemos dejar que nos atrapen, ¿no? De modo que solo nos queda una alternativa. Por aquí. Que no, que no, que no. Sí, sí, sí. Los ancianos se escapan. Atacar, atacar, atacar. Sí, sí. Sí, sí. En serio? No. 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 ¡Bimba! ¡Bimba! ¡Qué poquito he subido de vida! Vale... Vale... Te meto un impactrueno que flipas, pues ya ves qué hostiazo te he metido... Madre mía qué hostiazo te he metido... Vale... perfecto... Reventadísimo. Vale, vamos a subir. Combate. Vamos a combatir. Buah, esto se complica. 2 14 Vamos a adelantar un poquito. Vale. Vale, sí, los matamos rápido. O sea, no... ¿Qué te meto? Vale. Le vamos a combatir nosotros. Va, facilito. Rayo. Vale. Le metíamos unas hostias importantes ya, eh. Mira, una porción, perfecto. A ver, dispara aquí. Ah, vale, espero aquí. No, 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 tira, 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 tira. Venga. Ja, ja, me estaba... Me estaban buscando de nuevo. ¿Qué quiere decir que no es la primera vez que te buscan? No. Son los turcos. Los turcos son una organización de Xindra. Buscan posibles candidatos para soldados. Tan violentamente, creía que estaban raptando a alguien. También están implicados en un montón de asuntos turbios aparte. Esplenaje, asesinato y demás. Tienen ese aspecto. Hombre, la verdad que decirte buenas tardes no te van a decir. Dice, pero... ¿Por qué te buscan? Ha de haber una razón, ¿verdad? No, en verdad no. Creo que piensan que tengo madera para estar en soldado. Puede que sí. ¿Quieres unirte a ellos? No sé. Pero no quiero que esos tipos se apoderen de mí. Entonces, vámonos. Escúchame, el parkour del bueno, eh. Joder. Espérame, espérame. No sé qué joder que sé tengo, macho. Venga, eh. Vámonos. Ya lo he hecho, eh. Puff. Puff. Eh, más despacio, no me dejes. Curioso. Creía que estabas formado para estar en soldado. Indestratible. Se parte la polla. Eh, Claude, ¿has estado alguna vez en soldado? No contesta. Estuve. ¿Cómo lo has sabido? Tus ojos tienen un brillo extraño. Ese es el signo de los que han sido infundidos con Mako. Una marca de soldado. Pero, ¿cómo has podido saberlo? Nada, nada. Nada. De verdad, nada. Bueno, vámonos, guardia. Pues venga. Por fin lo he conseguido. Ahora, ¿qué? Mi casa está allí. Apresúrate antes de que venga. Pues venga, vamos por acá. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Vale, datos guardados. Venga, llegamos. A ver. Va, porcelito. Vale. 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 Buah, crítico, ¿eh? También tiene magia. Hay que mirar eso, ¿eh? No sé, voy a tirar más para acá. Eh, ¿quién de monos te crees? ¿A quién diablo te crees que hablas? Vale. Vale. Por aquí no es. Sé que tiene que ser por aquí por pantalones. Vale. Buena. ¿Qué pasa, ya? Miradla. Aquí solo vendríamos los elementos a cambio de gil. Comprar. Poción. Pluma. Mira. Pluma de fénix. Antídoto. Carpa. ¿Cuántos? Pues dos. Y pociones. Y pociones, 50. Pues dame... Dame 12. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Vale. Puedes. Puedes. Espérate. Cuida de ti mismo. Pero para eso, brinca, necesitas un arma. Comprar. Vale. Aro, granada. ¿Los otros qué tenemos? Un momento, un momento. Equipo. Aro de hierro tenemos nosotros ahora. Y esto era de titanita, ¿no? Joder. Sí, sí, sí. Aro de titanio. Hostia, pues compramos cuatro, ¿no? Vale. Elemento. No. Equipo. Vale. Aquí. Aro de metal. Perfecto. Y aquí, materia. Hielo. Hielo. Vale. Guardar. Vale. Y. 10. Eden. Estoy en casa, mamá. Este Skloth me igual la espaldas. Por la espalda. quiere decir que te han vuelto a seguir, estás bien, no estás herida, ¿verdad? Estoy bien, tenía Claude conmigo. Gracias Claude. ¿Qué vas a hacer ahora? Estás lejos del sector 7, quiero ir al almacén de Tetifa. ¿Está una chica? Sí. ¿Una novia? ¿Novia? De ninguna manera. No, no, no. Hace falta que te enfades tanto. Bueno, eso está bien. Veamos, el sector 7, te vamos a ir al camino. ¿Está bromeando? ¿Por qué quiere volver a ponerte en peligro? Estoy acostumbrada. ¿Acostumbrada? Bueno, no lo sé, si una chica te ayuda, una chica que quieres hacer con eso. ¿Esperas que me siente y escuche después de oírte a decir algo así? Mamá, me llevo a Claude a sector 7. Volveré dentro de un rato. Querida, me rindo. Nunca escuchas una vez que te has decidido. Pero si debes irte, ¿por qué no te vas mañana? Se está haciendo tarde. Sí, tienes razón, mamá. Aries, por favor, ve y haz la cama. Oh, wow. Wow. ¡Gracias! 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 Vale, tenéis que atravesar el sector 6 para llegar al sector 7 y es peligroso. Más vale que descanses esta noche. Vale. Aries, Claude, buenas noches. Madre mía. Parecen muy cansados. No me acuerdo de la última vez que dormí en una cama como esta. Oh, sí. ¿Y desde entonces? Caramba, cómo has crecido. Me imagino que estarás siempre rodeado de chicas. No, en realidad no. Estoy preocupada por ti. Hay muchas tentaciones en la ciudad. Me sentiría mucho mejor si pudieras sentar la cabeza y encontrar una buena novia. Estoy bien. Deberías tener una novia mayor que tú que cuidara de ti. Creo que eso sería mejor para ti. No me interesa. Debo haberme quedado dormido. Pero bueno. Creo que pensabas que volvías a los turcos descansar. No me pueden coger otra vez. No me pueden coger otra vez. No me pueden coger otra vez. Ahora no me han pillado. ¿Por qué voy andando? No me han pillado. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Vale, eh, magia, materia, no, equipo, ahora sí, vale, cubrir, vale, voy a hacer una cosa, magia, aquí, mágico, cura, y ahora aquí elemento, no, elemento, materia, espada mortal, estado tampoco, magia, mágico, elemento, equipo, equipo. Vale, bueno, no sé cómo se hace. Vale, 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 vale ¡Oh! Vamos a atacar. 302. Cortes cruzados. Podemos pasar por aquí. Vale, vale, vale. Pues bastante bien. Vale, esto será el sector 6. Vale, la puerta del sector 7. Vale, entonces supongo que esto es un adiós. ¿Podrías ir a casa? ¿O no? ¿Qué haré? ¿No es esto lo que quieres que haga? Mira a tu casa. Llévala al sector 7. La llevamos al sector 7, ¿no? Nada. Vale. Esta quiere rollo bollo, ¿eh? Hombre. No puedo creer que aún esté aquí. Se va a tirar, ¿no? Por el este. Ah, no, se va a sentar. ¡Clovo aquí! Sí. ¿Qué nivel tenías? ¿Nivel? Ya sabes, como soldado. O era el... Primera clase. Igual que él. ¿Igual que quién? Séfiro, ¿no? Ah, mi primer novio. ¿Era en serio? No, pero me gustó durante un tiempo, ¿no? Vale. Se dice, en realidad, puede que lo conociera, ¿no? Dice, bueno, realmente no importa. Y está bien, ¿eh? ¿Tifa? No. ¿Cómo va a ser Tifa? ¿Cómo va a ser Tifa, Claude? Esa chica de la Tifa, ¿dónde iba? Tiene aspecto extraño. ¿Cómo va a ser Tifa? Que parece que vais fumar y se hemos perdido. Espera. ¿Iré solo? Vete a casa. Es la hostia la chavala, ¿eh? Es la hostia, tío. Se meten todos los fregados, ¿eh? A ver quién se puede entrar. Hay una cosa que me molaría preguntaros. A ver, no me... No me está viendo nadie, pero si alguien ve el vídeo... De todas formas, mañana por la mañana lo preguntaré en Hollow Knight. De cómo queréis que ponga los títulos de los juegos. Referente a los juegos que tienen subtítulos y tal. Por ejemplo, le ha puesto Final Fantasy 7. Hashtag 2. En plan... Estamos jugando a Final Fantasy 7. Pero es el capítulo 2, ¿no? Y he puesto, cuidado que te meto con el espadón. En plan coña, ¿no? En plan... Siempre intento de poner un título o algo en plan gracioso. No sé si queréis que ponga siempre el título y el capítulo. O cómo queréis que lo haga, ¿vale? No sé cómo queréis que lo haga. Joder. Con sector 7, chaval Que locura Dice Este lugar resulta Espeluznante por muchos motivos De modo que Deberíamos echar la cifra rápido Vale Se van a ir por la noche Vale, nada Voy a guardar aquí Con toda la calma Siéntese donde quiera Sucio, plato de la idea Un plato de la idea Aquí tiene que aprovechar Ahí comemos y todo Muy rico Muy rico Aquí tiene un cupón para la farmacia Puedes intercambiarlo por un elemento allí No nos quedan cupones Así que ya nos lo damos Elemento clave Cupones de farmacia Vale, cupones de farmacia Vamos a hacerse acercar Ahora si yo me voy a la farmacia Que supongo que será esto ¿Qué cojones? Eh, no Esto no es la farmacia Te lo puedo garantizar Que esto no es la farmacia ¿Esto qué pasa? No me empujen a un berro Por la cara Señora Que yo no le he empujado Coño Ya hemos cerrado Vale ¿Dónde están las farmacias, chicos? ¿En busca de la farmacia perdida? A ver si está por aquí Hombre, eso no tiene mucha pinta de farmacia Vamos a ir por el otro lado Vale, ítem Aquí puede ser ¡Bip, bip, bip, bip! ¡Hostia! ¿Está roto? No, pues ya ves Si está roto Que te mete con la manteña Está roto Dicen Que te mete un fusilazo En tres minutos, chaval Esto tiene pinta de Esto sí tiene pinta de Señor Escúchame Ah, ey ¿Por qué no dices algo? Que ya estás ahí Si llevo media hora Dándote a la X Oh, tienes un cupón Selecciona cualquier medicamento Que desees Desinfectante Soberante Digestivo Pues yo que sé Desinfectante Por ejemplo Aquí tienes Desinfectante Recibido ¿Vale? Vale Vamos a subir A ver ¿Qué es lo que hay? A ver Si es que aquí hay de todo A ver ¿Y esto qué es? Hostia Que nos liamos a hostia Aquí De acuerdo Uno, dos, tres Las flexiones Tienen que ser rítmicas Hago lo que puedo Hermano ¿Qué tal ahora? Pues de puta madre Tío Ay Dios Otra vez He subido de peso Bah Comer lo mejor que hay Vale Pues Prueba con nosotros Una más Vale Bueno Nada del otro mundo Para que hay armas Un tanque Vale Ahorita Nudillas de metal Armas de asalto Vale El arma de asalto Ya la tenemos Vale Voy a Voy a vender Claro Elemento Vale Vale Voy a vender Todas las de bronce Aro de hierro Uno Comprar Vamos a comprar Esto Tiremos uno Y otro Y ahora aquí En Equipo Barra de vidrio Vale Vale Y ahora aquí Hacemos aquí Eh Vender Elemento Borra Esto Y Esto Vale Perfecto Podemos hablar ¿Quieres algo? No quiero escuchar quejas Sobre el aspecto del material Hombre no Tranquilo Tranquilo Esto es como una especie Este restaurante Lo da un poquito igual Esta es la mansión de Don Corneo Tiene mucha influencia aquí En el mercado muro Mira el dono está interesado en hombres Así que vete al diablo Vale Muy educado Muy, muy, muy educado Vale Vale Pues Vamos a ir A la parte Vamos a guardar Que hemos hecho cambios Y hemos guardado O sea Hemos Hemos comprado cosas Y le hemos puesto Y toda esa mierda Así que nos vamos a ir para acá Lo que pasa es que es un club privado Solo está abierto para hembros Hola ¿Qué tengo que hacer? No, claro Me tengo que venir para acá Si o si Vale Vale Vamos a entrar aquí No sé Vamos a pasar la noche A ver Venga a alojarse Yo que sé Venga Vamos a alojarnos A ver Si, acabo de salir De la habitación Vale Vale Esto es lo del sushi Vamos a ir a ver ¿Me ha dado una colonia? Vale, vamos a buscar esa chavala, que a lo mejor esa chavala es importante. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Estoy un poco perdido. Vale, vale. 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 ¿Qué café, eh? ¿Qué café, eh? ¿Qué café, eh? Vale, aquí nos han dicho, nos han dicho de que, de que Tifa está allí, ¿vale? Entonces, claro, ahora supuestamente aquí pasará algo, ¿no? Vale, eh, ahí tienes otro guapo contigo, vale, entonces, ¿qué supone que queréis que hoy oye conmigo? Bueno, no soy un hombre... ... 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 en el puto bar de mierda. El puto bar de mierda está aquí. Está aquí, ¿no? El puto bar de mierda. Este es un viejo. Disculpe, es el padre de la chica. Soy el dueño de la tienda de moda, pero no soy su padre. Se lo dejé eso. ¿Podéis hacerme un traje? No hago ropa masculina y tampoco tengo ganas de hacerlo justo ahora. Espera que un segundo voy a intentar hablar con él. ¿Por qué no te vas a tomar algo? ¿Sabes, señor? Aunque solo fuese por la vida, me gustaría vestirse como una chica. Vendría que solo quería traer el agreganto para él. Algo que resulte elegante, que sea suave. Algo elegante. Que reluzca. Yo lo tengo. Te diré que tengo un amigo con los mismos gustos que él se lo comentaré. ¿Y ahora qué? Tengo que volver a lo de la hija para decirle que el padre lo ha hecho, ¿no? Vale, ya está aquí. Lo he terminado. Pruébatelo. No pensé que podía hacer algo. Vale, hay que ir al gimnasio. ¿Tú eres el que quiere estar atractivo? Atractivo. Así es. Y hablando de la peluca, ya lo tengo, pero te costará cara. Adelante hermano, la única manera que se te devuelve a Adelante hermano. Vale, hay que ganarles a ellos a una competición. Bueno, vale. Agacharte, levantarte, desde el cerebro. De modo que es cuadrado, círculo, cuadrado, círculo, cuadrado, x, círculo. Cuadrado, círculo, cuadrado, x, círculo. Cuadrado, x, círculo, cuadrado, x, círculo. Cuadrado, x, círculo. Cuadrado, x, círculo. Cuadrado, x, círculo, cuadrado, x, círculo. Cuadrado, x, círculo, cuadrado, x, círculo. ¿En serio? Peluca teñida ¿Qué hay de la boca no tiene la derecha oral? Vale, las puñas de acero de alemán no llegan hasta los huesos. Vale, vámonos. Vale. Vale, dice ¿Vas a cambiarte? Vale, listo, vámonos. Vale. Gracias por enseñar algo nuevo. Mi padre ha vuelto a encontrar la motivación, el task que corre por cuenta de la casa. Vale, pues perfecto. Venga, vámonos. Venga. 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 Venga,". Venga". Vale. Entra, entra, se acercan dos señoritas. Eh señoritas. Vale, vamos a esperar. Vale. Tifa. 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 mujeres de hoy que os queráis es que leis dar prisa arriba alinear o enfrentarlo vamos a ver Joder. Le meto un tiro en los cojones, que flipa. Vale. Tío, parecen zombies, tío. Mira, pluma de fénix. Mira, da maliciosas risitas. Oh, my gosh. Ha! No sé, muy bien que... um... no sé, mmm... vamos a luchar ahora y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 Tampoco quita tanto. Yo me metí con el sal, yo creo que va a flipar. Tampoco en el sal. Me metí otra vez. ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! De puta madre, chaval, jugué. Es demasiado tarde, además de barrio la gente de los suburbios no abandones jamás a abandonar la esperanza, no es fácil destruir la ciudad, ¿cierto? Claro, tiene todas las razones, todavía tenemos tiempo, vale, eh bien, vamos a equipo, vamos a... Equipo Tifa, vale, esto también, barrio de titanita, cubrir, vale. 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 Recuperar. Recuperar. Magia. Curar. Perfetto. Vale. Remind. ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a subir vamos a subir ¡Gracias! Tranquilizante Vale, vamos a la magia Cura, pim, pim, pim Perfecto Cura 138, ¿eh? No, 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 no Vamos para arriba ¡Ojo, hostia! ¡Qué buena! Esta es la otra parte que vimos del raíz destruido ¡Guau, chaval! Esto lo vimos al principio del juego ¡Qué puta locura, chaval! Dice, yo te mezclé en todo este asunto No me pides que me vuelva a casa Así ya a Erice va a quedar seguro 100% Dice, veamos, si pudiéramos pasar al otro lado de los trenes iluminados conseguiríamos salir de aquí Claro, justo llegaríamos al principio del juego Literal Vale, vamos a guardar Que hace... Yo que sé cuánto tiempo que nos guardamos ¡Qué juegazo, tío! Me está gustando mucho, ¿eh? Aunque no lo está viendo Literalmente nadie Me está gustando muchísimo el juego, ¿eh? Lo estoy disfrutando como un hijo de puta, tío ¿Vale? Vamos a subir ¿Vale? Vamos a subir ¿Poción S? Hostia, ¿no? Vale, vamos a bajar ¿Vale? Vamos a pillar la poción ¿No podemos pillar la poción? ¿No podemos pillar la poción? ¿Por qué? ¿Vale? 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 Intentar Mafia, rayos y atacar Inspire Deshacer ¿Pero? Puede decir ... ... ... ... Es bueno, pero me ha salido algo en otro idioma. Está más muerto que muertín. Vale, perfecto. Gravibola. Interesante. Vale. Vale. Mira, poción. Perfecto. Pues vámonos. Ah, no. Es por el otro lado. Habrá que ir jugando con el tema de los trenes y tal. Vale, vale, vale. Salimos por aquí. Vale. Bajamos por aquí. Y ahora, entramos por el tren y salimos por la izquierda. Vale, vale, vale. Vamos a probar atallos. Vamos a... Golpe. Perfecto. Y golpe. Vamos a meter una hostia con Tifa que nos vamos a volver locos. Y más con la bravura. Y más con la bravura. 149. Lo culan así. ¡cynante! Tenemos esto. Ahora. ¡ Cecilio! ¡Cutilio! ¡Puesie! ¡Cutilio! ¡Cutilio! ¡Gracias! 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 ¡A ver si es una poción! ¡Poción S! ¡Ojo! ¡Poción S! ¡Poción S! ¡Poción S! ¡Poción S! Y ahora... saltamos para acá... ¡Y nos vamos para acá! ¡Que buena! que buena ¡Suscríbete! Vale... Sí... No me importa. Vale, hay que subir, ¿no? Sí, hay que subir. Ahí está... Ahí está Barrett. Hostia, ha muerto el chavalín, tío. Goto. Oh, bien. Sonido. Voy a guardar y lo vamos a dejar aquí. Pues nada gente, vamos a dejar el capítulo por hoy, dos horitas, no está mal. Y nada, chao chao. ¡Gracias!